Hola a todos los amigos de Mid Miami. Hoy nos encontramos en un día más de mi ciudad. Hoy amanecimos con mucha lluvia. La ciudad de Miami amaneció bajo las amenazas de una onda tropical y así está el tiempo en esta mañana. Así que síguenos porque te voy a mostrar todos los lugares por aquí en Miami Beach para que veas cómo está preparándose la ciudad para enfrentar esta onda tropical. Así que no se pierdan este video y si quieres compartirlo, compártelo. Recuerde, déjanos un like y donde navegue con Mid Miami. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Estamos en Ocean Drive y las 5. Este es Colleen Avenue y las 5. Aquí se ve un poquito más, ya está. Es una calle más céntrica. Están las tiendas, las farmacias. La gente viene a comprar cositas y eso. Al agua, algo que necesite. Los que veo son turistas. Estamos subiendo a la avenida de Washington en Miami Beach. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay muchos turistas. Hay un poquito, grupitos, porque han suspendido muchísimos vuelos en esta situación. Porque ya eran días suspendiendo vuelos aquí en Estados Unidos en la avenida hacia la Florida. Y por eso, porque hace una semana que está todo este tiempo cambiando. Y por eso, por eso no hay tanta, por eso no vemos tantas personas en la calle también. Porque han suspendido muchísimo, muchísimo vuelos. Muchísimo vuelos. Ese edificio que ustedes ven amarillo ahí, esa es la corte de Miami Beach y la estación de policía, que está al lado. Así que si no la conocían, está en Washington entre la 11 y la 12. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.